Música Mi nombre es Pablo Muñoz, soy compositor y director, entre comillas, de Pleura. Música Leura nace como un proyecto que quería como utilizar el saxofón en un contexto rockero. Música Y ya que eso era como el inicio de la cosa, como que me atreví también a decir, no sé, el rock sin guitarras y entonces que fuera como con saxofón y con sintetizadores. Y aproveché para, dentro del proceso de composición, como intentar mezclar muchas influencias que tenía por fuera del escenario normal del saxofón, que puede ser el jazz, que puede ser la música popular, improvisada, que se yo. Pero entonces también tenía muchas influencias, no sé, de Nine Inch Nails, del post-rock. Joy Division o The Cure o no sé. Ya grupos contemporáneos como de música experimental, como hip-hop experimental, tipo Death Grips. En el proceso de composición, esa música fue obteniendo como una identidad de noise rock, como de algo que podía como homogenizar esa búsqueda. Que es simplemente como buscar hacer ruido musical con elementos un poquito extraños dentro del género. Yo creo que el circuito bogotano está creciendo de una forma exponencial con la cantidad de ofertas y la cantidad de bandas que están centradas acá, ya sean de gente bogotana o de gente que viene de afuera de la ciudad. Yo creo que se está armando también una movida alternativa, de rock alternativo, de música experimental, que está ganando tracción y que está ganando oídos, que está influenciada también un poco por la política, por la situación social del país, económica, que se yo. Música que está un poquito más consciente como de esas cosas y que quiere como ser parte de esa contraprotesta, ese cuestionamiento al de status quo, que se yo, y de eso se nutre el punk, de eso se nutre la música experimental, el rock. Entonces, la escena de ahorita es el nido perfecto ahorita como para entrar con una banda como Pleura a también voltear las tablas, como decir, es rock sin letra, es rock sin cantantes, sin guitarras. Pero igual es una propuesta emocionante y enérgica y que tiene mucha madera para dar mucha música para mucho tiempo. Bueno, a futuro Pleura va a estar, ya empezó a grabar lo que va a ser el próximo EP. Ahorita mismo, luego del lanzamiento, la idea es simplemente darle también como exposición a la música, hablar con bandas amigas también de la escena, ya que hablábamos de eso como para hacer toques en conjunto, ganar un poco más de público, darnos a conocer, rotar el disco y pues bueno, ya la música nueva va a ser como ese, va a llegar como con ese impulso también como para mantener la vida de la banda y bueno, ojalá tocar nacionalmente, ojalá salir del país, darle todo el viento que se le pueda dar. Agradecer a Radiónica siempre el apoyo, la Casa de la Música Independiente Nacional y el rock nacional y el rock alternativo, gracias a Radiónica siempre por el apoyo y estar pendientes y bueno, Pleura por mucho tiempo más, entonces pendientes de lo que viene.